Hola a todos, mi nombre es Agustín y esto es Mantillo de Bosque Permacultura Serrana. Y esta vez nos vamos a Yacanto, a la casa de nuestra amiga La Yullera. Como nos gusta mucho aprender permanentemente cosas nuevas, esta vez vamos a ir a aprender a hilar, esquilar, pero de una manera muy particular, todo a mano, todo de la forma ancestral, recuperando un poco las tradiciones desde un punto de vista particular. Acompáñennos a conocer a Vani. Bueno, llegamos a Yacanto y estamos en la casa de La Yullera de Yacanto, de Cala Muchita. Vamos a ver si está en la casa. ¡Vani! ¡Vani! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! ¡Sí! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos! El Renault 12 Ahí tenemos el fierrazo No puede faltar En las sierras Bueno, Bani, presentate Ante nuestra audiencia querida Hola, soy Vanina Finzi Soy hilandera Soy yullera Soy yuyo Estamos acá en la previa Al tallercito Que vamos a realizar En Tribu Serrana En Santa Mónica Acá cerquita de Yacanto de Caramuchita Donde vivo Acá estamos con Sole Tizando lana Preparando con el uso Para aislar un poquito El taller que vamos a realizar mañana en Santa Mónica Es un taller donde voy a impartir un poco las técnicas de hilado De lana Vamos a realizar la esquila de una ovejita Del campo donde vamos a participar O donde vamos a estar La idea es aprender a realizar los pasos del hilado Desde la esquila de la oveja Hasta la madeja terminada Para poder tejer con ella Tiene que salir como un tapado Entero Entonces nosotros empezamos de acá Dando vueltas así Lo hacemos por acá Hacemos la mitad Después lo volvemos a tapar Y la damos vuelta Y le sacamos todo Para que salga Entonces de la piel esa que se ve Calculamos Un centímetro, centímetro y medio Ahí se ve la piel Entonces Claro Calculando de Cuando empezamos con la panza Es mucho mejor para hacer toda la Ve hasta que hace toda la Ahí se ve la Y era el momento de la verdad Teníamos que ver Si lo que habíamos aprendido Con nuestro maestro esquilador Lo podíamos aplicar Éramos capaces de aplicarlo Y él estaba muy preocupado Porque obviamente No lastimemos a su oveja Todo el tiempo nos hacía hincapié En que no tiremos demasiado de la lana Ya que al tirar demasiado de la lana Podemos tirar del frágil cuero Que tiene la oveja Y cortarla Al mismo tiempo Nos explicaba que Yendo en una línea Podíamos ir desprendiendo El vellón de forma pareja Y que el mismo Se mantenga todo armado Facilitando luego Los procesos devenientes Del cardado, hilado Y el tizado Vean como nos muestra Que sacando la lana Y volviéndola a poner Pareciera que Estamos poniéndole un saco Nuevamente a la oveja El vellón se mantiene todo armado Estuve preparando las herramientas Para llevar Para que tengan Cada uno su propia herramienta Para trabajar La lana Para compartir Bueno, el vellón Que estoy llevando Es de Villanfina Ahí de vecinos Por ahí hay gente Que sin querer Participa de actividades Así como re lindas En donde realizamos Esta recuperación De este saber Yo digo recuperarlo Porque estoy segura De que viene adentro nuestro Y está en nuestros genes De la mayoría De las personas Al menos que se acercan A esta actividad Ya que el hilado Es una actividad Muy particular Que viene de nuestros ancestros De todas las razas Porque siempre Alguien se tuvo que vestir Siempre alguien Tuvo que generar Una red para pescar Un canasto Para poner frutos Entonces Desde ese lugar Y con distintas fibras Cada uno Trae este saber En su genética Así que bueno Lo recuperamos Lo recordamos Lo abrazamos Y lo compartimos Entre todos Para que no se pierda Esta tradición ancestral Para no quedar Como en ese formato Tan estructurado Y rígido De las tradiciones Podemos hablar De ancestralidad Entonces cuando hablamos De ancestralidad Hablamos de esta Vuelvo al concepto De recuperar Y recordar Ese saber Para ponerlo en práctica En la vida de hoy A lo que hoy Puede ser útil ¿No es cierto? No nos sirve de nada Por ejemplo Conocer De que forma Tradicionalmente Se hacía algo Si hoy Esos elementos O bien ya no están A nuestro alcance O bien ya dejan De ser útiles Entonces ahí es donde Se pierde Esa tradición Por eso me parece Más Más grato En el sentido De lo que nos genera A nosotros Como placer Esta recuperación Y también Como gratitud ¿No? Hacia las personas Que ejercieron Estas tradiciones Y esta ancestralidad Poder plasmarlo En el mundo de hoy Entonces ¿Para qué quiero yo Aprender a hilar En este mundo Hoy En este mundo De tecnología De vida De ritmos extraños O distintos O distintos O rápidos A veces Claro ¿Para qué me sirve A mí aprender esto? Y bueno Me sirve justamente Para honrar A mis ancestros Para saber De dónde salen Las cosas Que llevo hoy puestas Cuál es el origen De la textilería Cuál es el camino Que recorrió La textilería Y bueno Inevitable también Pensar en que también Me sirven Para recordarme Como mujer Y como ser humano Dentro de la De la línea histórica Digamos Que vivimos Y que Co-creamos Por eso Ir como Haciendo estos saltitos De atrás hacia adelante Y pudiendo traer Todas esas cosas Al hoy Al aquí y ahora Para mí es súper importante Ni hablar Que el hilado Es algo que Al llevarnos un poquito Hacia atrás También nos lleva Bastante Hacia la paz Hacia la calma Que eso implica Y hacia el cambio de ritmo Por eso Así la vemos a Sole Tan tranquila Acá pizando lana Es muy relajante Sí Posta que Es muy relajante Si tenemos estados Así elevados De ansiedad Y estamos con impaciencia Esto es un Una buena forma De meditación Claro Es una linda Meditación activa O sea Sí Además de Todo lo que implica El hilado Que es Una forma de vida Que si bien Muchas veces Personas que vienen A mis talleres No pueden llevar adelante Esa forma de vida Al menos se acercan Desde la imaginación Y desde la visualización A ella Bani ¿Cómo se llama Lo que estaba haciendo yo Así de separar la Pizar Pizar o cardar No me acuerdo Estás armando el cadejo Eso es el cadejo El cadejo Sole está armando el cadejo Es terrible No sabes lo que es Es un bandito Es una capa Es una aventura Es terrible Me gustaría Bani Que nos cuentes un poco Porque veo Que a veces No se valora El trabajo Del artesano El trabajo Manual De lo artesanal En contrapolación Con el que hace Un tejido industrial Y ¿Cómo podemos llegar A la gente Para que entienda El valor De un tejido artesanal? Yo un poco ya pasé Esa etapa De tratar de convencer A las personas Del valor De lo que yo hago Y empieza por mí Cuando yo artesana Valoro mi producción Valoro mi arte Puesta ahí en la materia En la materia que yo estoy realizando Y me valoro a mí misma Como ser social Que vive en este mundo capitalista Ahí me paro En otro lugar Si yo artesana Me retraigo Y digo No Está bien No necesito el dinero No me hace falta Bueno Bueno El otro papel Es lo mismo Ya no convenzo a nadie Esta prenda sale 5.000 pesos Este trabajo sale 2.000 pesos Si la persona Lo valora Perfecto Bienvenido Y si no Su ruta Perfecto Esa es mi postura Entiendo que no es fácil No fue fácil Para mí llegar hasta acá Bueno Yo ya llevo 20 años de ferias Como un tiempito Tratando de convencerme Del precio de mi trabajo Porque es muy difícil Decís Vos terminás una pieza Y decís Uy esto Tardé tantas horas Aproximadamente Llevé tanto material Toda esta creatividad Todo este saber Puesto en práctica Uy si tuviera que vender esto Lo tendría que vender A 50.000 pesos No me lo compre nadie Soné Entonces Es como Descrear ese pensamiento Y empezarlo de nuevo Desde una postura Donde la dignidad De la persona Que realiza la obra Esté también tenida en cuenta Por sobre El dinero Que pueda llegar A tener el cliente Porque esa es otra cosa Que a veces Hacemos los artesanes O sea De evaluar o sobrevaluar La capacidad económica Del cliente Ay no Este tiene cara Que me va a poder pagar Que bueno Me lo va a comprar Y a veces nos sorprendemos Si nos dejamos sorprendernos Pero bueno Esto tiene que ver también Con esto que yo decía antes Respecto a la forma de vida Que uno lleva Cuando realiza este tipo De tareas Y en mi caso La conexión Con las plantas Con los yuyos Digamos Y con la medicina De la tierra Con el tiempo Me lleva a tener Esta visión Esta mirada Sabiendo que Me encanta hacer A los ojos De los demás Antisistema Pero conscientemente Sé que vivimos Todos los humanos En un sistema de humanos Bueno Bani Contanos un poco En general ¿Cuáles son tus actividades Acá en la sierra? Acá en Yacanto Estoy en la feria De artesanos y productores Acá del pueblo Que funciona todos los fines De semanas largos Y en vacaciones De invierno y de verano Ahí vendo mis productos Y bueno Lo que ofrezco Son hilados Madejas de lana Digamos hilada a mano De distintos grosores Distintas calidades Contenidas con tintes naturales Súper buscado eso Por hombres y mujeres Que les gusta Confeccionar Sus propias prendas Digamos Como materia prima Para que Cada uno pueda Hacer sus tejidos También tengo Algunos tejidos Que realizo Boinas Sombreros A veces algún ponchito Alguna carterita Algún bolsito También realizados Con la misma lana Digamos Después trabajo Mucho pedido Hago trabajos En el telar a pala Que es Bueno Ya les estuve mostrando Un poquito De que se trata Eso siempre Lo estoy trabajando A pedido Porque son trabajos Más grandes Más costosos En todo sentido Y bueno El tiempo Viste Es como acotado Al final Se te termina Pasando Y no llegás Yo al menos Con mis tres niños No llego a hacer Una producción Como para llevar Varios tejidos A la feria Así que eso Lo trabajo a pedido Y además Bueno Soy lluvillera Como les dije antes Me dedico A la recolección De plantas Nativas Cosechera Digamos También cultivo Algunas en casa Y entonces Bueno Hago preparados Medicinales Venturas madre Mezclas de hierbas Acompaño dietados Acompaño procesos De sanación Con diferentes herramientas Andinas Y otras Más europeas Así que Imparto también Terapias Y también Realizo caminatas De reconocimiento De flora Cuando Pedrito Me deja Bueno Vani ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué es esto? Que estamos viendo Acá esta estructura Esto es un telar criollo En este momento Estoy acomodando De vuelta La urdimbre Porque bueno Anoche caía Una lloviznita leve Y por las dudas Lo levanté Completo el tejido Así que ahora estoy Volviendo a acomodar Los lisos Acá Para que se pueda Tejer con facilidad ¿Y qué vas a hacer Con este telar? Y acá Lo que estoy tejiendo Se llama tari Los taris son Un mantelito Vamos a decirle así Que sirve Para realizar lecturas De hojas de coca Es una técnica andina Es un oráculo andino Las hojas de coca Del árbol de coca Se tiran sobre El tejido Que voy a armar yo Y de esa forma Las mujeres En general Mujeres Que conocen esta técnica Pueden realizar La lectura oracular Digamos ¿No? Como Se realiza En un entorno De terapia De sanación Así que bueno Esto es todo Lana y la mano Teñida con romerillo El colorcito verde Y este tipo de telares Tengo entendido Que son tradicionales ¿No? Son de acá Bien de la sierra Sí Este se llama Telar a pala Y sí Es bien Como típico De Córdoba Salta Bueno Santiago del Estero Catamarca Más Del norte Digamos Más al sur Encontramos telares Verticales ¿No este? Un telar horizontal Al sur Encontramos los verticales Que son más los mapuches Digamos Está compuesto por Este sistema De lisos Esto vendría a ser Si Si conocen Los telares Modernos Vamos a decir Los telares de mesa Esto hoy Se reemplazó Por un peine ¿No? El sistema de lisos Se realiza Sobre cada tejido Los colores De los lisos No tienen nada que ver Con el color Del tejido final Que Acá tenemos Un pedacito Ya tejido ¿Ves? Esto es como va quedando Terminado El tejido A medida que va creciendo Que va avanzando Hermoso Los lisos Se realizan Cada vez que vos Vas a tejer O sea Este tejido En sí No es complicado Pero tiene su Parte Digamos Que requiere De mucha concentración Que es el La urdimbre El armado De estos hilos Que van de manera Horizontal Y de estos Que vienen de manera Vertical Que estos son Es un sistema Que como les decía Reemplaza El peine Que sirve Para armar Esta calada Esto le llamamos Calada Yo en vez de pasar Hilito por hilito Para tejer Lo que hago Es con Con esta herramienta Que se llama Naveta Voy a pasar La lana por ahí Y después Tengo acá abajo Un sistema de pedales Donde yo piso Y se genera la calada En el sentido inverso ¿Sí? Y entonces De esa forma Yo puedo acomodar El hilo Mira Voy a hacer de vuelta Eso para que lo puedas ver A ver ¿Ves? Así se abre para un lado Se levantan estos Y así se abre para el otro Claro Se levantan los otros Entonces así Se va generando el cruce Esto se llama calada Por donde yo puedo ir tejiendo Y puedo ir realizando esto Y a medida que voy avanzando En el tejido De aquel lado Va viniendo hacia acá Y acá se va enrollando El tejido Sobre este palo Y acá arriba Están sostenidos Los lisos Desde arriba Y desde los pisadores Suena pedal Pero le llamamos pisador Sí, parece un pedal Es verdad Claro Siendo que no estamos Ni siquiera A 40 kilómetros Acá las cigueras Ya tienen higos Y ya tienen hojas Y las nuestras Apenas empezaron A largar los brotes Vani Contanos un poco De donde viene Todo este conocimiento Porque realmente Es un montón Lo que compartís Y de algún lado Supongo que lo aprendiste Sí Bueno Nada Hace muchos años ya Había una señora Doña Chabela Que ella vivía En Cerro Camino del Cerro Champaquí En un puesto Que se llama Puesto el Real Y bueno Ella fue Una de mis grandes maestras Principalmente Fue muy especial Porque No sé Como que Me fue poniendo Objetivos Yo en ese momento Los vi como Desafíos Como para continuar Con este querer mío De aprender A tejer en el telar Yo en ese momento Quería aprender A tejer en el telar Y ella me dijo Bueno Si vos querés Aprender a tejer En el telar Tenés que saber hilar Y entonces Yo fui de su casa Me iba así como pensando Con mis 19 años 18, 19 años Tenía en ese momento Y Volví a su casa Que No estaba en un lugar Precisamente Acá nomás Digamos Volví a su casa Y le dije Bueno Ya me decidí Quiero aprender a hilar Y llegué así como Lista para aprender a hilar Y me dijo Bueno mija Pero entonces Tiene que tener con qué Y me volví a mi casa Y Y bueno En esa época Nada Justo yo estaba embarazada De Luca Mi hijo mayor Y Me dijo Bueno Tiene que tener con qué Y yo dije Bueno ¿Qué sería eso? Y dije Bueno Me compro una oveja Así que me compré una oveja Que se llamaba Florencia Era un personaje Era Florencia Me acuerdo que No sé Ya canto En esa época No había nadie Viviendo en el pueblo Éramos re poquitos vecinos Y yo decía Bueno ¿De dónde saco esta oveja? ¿Quién se la compra? Alguien me tiró el dato De una persona Que tenía ovejas Que había tenido problemas Porque Se había muerto la madre Y habían quedado Dos crías Guachas Entonces Bueno Conseguí esa Que estaba tomando mamadera Y entonces La traje La crié Después Un vecino Tenía un carnero La cruzamos Florencia tuvo bebés Y así Comencé a tener Un hermoso rebaño De ovejas Que se fue Generando Acá en casa ¿No? Como Fue muy lindo Para mí Esa etapa Y bueno A Doña Chabela No le quedaron opciones Y me enseñó Me enseñó a hilar Así que bueno Ella Y Doña Pura Que es una de sus hijas Y sus nietas Gisela María Inés Y Melina Me enseñaron Y me guiaron En el camino del hilado Y en ese momento El que era mi compañero El papá de los chicos Aprendió a esquilar Y aprendió el manejo Del rebaño Entonces Familiarmente Comenzamos Como ese emprendimiento Hoy la realidad cambió Ya no tengo más ovejas Bueno Cosas de la vida Que van pasando El barrio se pobló Ya no hay lugar Para corrales Ya canto creció mucho Acá en esta zona Ya no Lo veo muy difícil Volver a tener ovejas Pero me nutro De los rebaños ajenos Entonces Los vecinos siempre Me van Trayendo lana Vecinos Amigos No tan vecinos Gente a veces Más lejana también Y así voy Voy continuando Y con respecto A los yuyos Y los tintes Fueron varias Las personas Que me enseñaron Un poco acá Un poco atrás La sierra Y también fue Un gran desafío Por ejemplo El primer yuyo Que yo conocí Para teñir lana Fue el romerillo Y cuando me dice Doña Pura Me dijo Bueno Vamos a teñir Con romerillo Porque ella me contaba Que ellos ya No teñían más Con yuyos Bueno Sucede que En toda esta zona De la sierra Cordobesa Y también un poco Más al norte De Argentina Pasa lo mismo La gente deja De utilizar Las plantas Tanto para medicina Como para colores Por una cuestión De tecnología Que se viene Y se nos ofrece Como el mejor camino Como este progreso Entre comillas Que todos anhelamos Pero por otro lado Cuando se nos pone El frente Nos damos cuenta Que nos estamos perdiendo Quizás de algunas cositas Entonces llega A la mano De estas tejedoras Algo que ellas llaman La tintura en onza Que vendría a ser Como una anilina Pero se le dice en onza Porque venía suelta Y bueno La medida era Una onza Por litro de agua Y así se van olvidando Lentamente De teñir con yuyos También por el sacrificio Que esto implicaba No sé Yo me imagino Hace 40 años atrás Que no es tanto tiempo Pero tecnológicamente La vida fue Avanzando En comodidades Hace 40 años atrás Me imagino A doña Chabela Con ya una edad avanzada Y 13 hijos Caminando por las sierras Atrás de sus ovejas Juntando yuyos Y ya no la romantizo Esa imagen Hoy que yo lo viví También Porque elegí Conscientemente Yo elegí Acercar mi vida A ese estilo de vida Ya no lo romantizo Porque me doy cuenta Del sacrificio que implica Y hoy también Gracias a la medicina De las plantas Me doy cuenta Que no es necesario Sacrificarse Para obtener Bueno, resultados Que todo puede llegar A nuestra vida Con facilidad Entonces asumo El reto De la ancestralidad Es decir Bueno, ver Llega la tintura En onzas Nos facilita la vida Pero hoy Yo igual Elijo encontrar Y descubrir Cuál es el romerillo Para saberte dañir Con tintes naturales De manera ancestral Y ahí fue donde Me metí En encontrar un yuyo Con flores amarillas Me dijo ella Y yo miraba A mi alrededor Así Y ya estaba Todo lleno de yuyo Con flores amarillas No sé Hay 80 millones De yuyo Con flores amarillas Y ese fue Su mayor esfuerzo Por describirme la planta Entonces Traje 80 millones De yuyo Hasta que descubrí Cuál de todo eso Era el romerillo Y en el camino Ella me iba diciendo No, este es Quiebrarado Sirve para tal cosa No, este es duraznillo Sirve para tal cosa Y así empecé A conocer Los nombres de las plantas Los nombres comunes Digamos Los nombres que usan Acá los lugareños Y algunas de sus De sus funciones Tanto tintorias Como medicinales Sí, como esas plantas Que, no sé Bueno, esto lo usamos Para curar la torcedura Del caballo Entonces te explican Cómo se lo ponen En la pata Y así fui aprendiendo Después Así como ella Otro montón de gente Me enseñó en el camino Don Julio Pereira Y don Augusto Reina Ellos me enseñaron A hacer té Y a mezclar Las plantas Después otra señora También me enseñó A usar No sé Distintos medios grasos Como la lanolina De la lana O grasa De diferentes animales Que acá es muy común Usar grasa de puma O eras Porque ya No quedaron más pumas Después de tanto usar su grasa Y aprendí a hacer Tinturas madre Todo esto De la mano Un poco de Abuelos y abuelas Y después O sea Acá que conocí físicamente Y también De la mano De personas Que están un poco más lejos Que se fueron enterando De mi caminar Y de mi rezo Para obtener este saber Y me fueron enviando información Y nos empezamos a conectar Si bien mucha gente Está acá En mi entorno Y los puedo Visitar para tomar un mate Y aprender Y compartir saberes Mutuamente También otras personas Que se enteran Por ahí me pasan Información Y entonces Investigo La curiosidad Creo que Es mi principal herramienta Para el conocimiento Porque No sé Me dicen por ejemplo Ah mira Esta plantita Que tenés acá Permiso La hierbabuena Te va a servir Para cubrarte el dolor de panza Y yo digo Pero para Hay un montón de plantas Que me sirven Para cubrir el dolor de panza Entonces Ahí está Donde se despierta Mi curiosidad Y no es que me duele la panza Sino que simplemente Voy a empezar a probar A ver que efectos Hacen en mi Y como se sienten Mis intestinos Al tomar una U otra planta Y empezar a integrar Así como La energía de la planta El sabor de la planta Que es un ser ¿No? Y nos creemos superiores Por ser racionales Pero bueno Ellos también Tienen su inteligencia De alguna forma También nos demuestran eso Y lo hacen A través de esta empatía Que podemos generar Con esta planta ¿No? Entonces Ahí vos Vas descubriendo Los verdaderos Valores Los verdaderos usos Que le podés dar A la planta Y así podés también Impartirlo en otras personas A través de la experiencia ¿No? Que se yo Para mí es super importante La conexión con la planta ¿No? Y entenderla Desde ese lugar De que es un ser Entonces Cuando vamos a A compartir algo con ella Es como La misma medicina Que me va a dar la planta Puede llegar a ser La palabra de una amiga ¿No? Porque la planta Es mi amiga Es mi hermana Entonces Desde ese lugar Me va a abrir A recibir lo que yo tenga que recibir Y a sanar No sé Lo que sea Dolores físicos Espirituales Emocionales Y demás Siempre a partir de la planta Y bueno Después llega información De plantas que acá no hay Y entonces Empiezo a conocer gente Que me mandan plantas De más lejos Y empiezo a probar La medicina De que tiene esto Y que tiene lo otro Y cuando uno dice Bueno Sí, las plantas son medicinales Y después viene Por ejemplo No sé La otra vuelta Me pasó Y vinieron unos amigos A visitar Y me dijeron Dame esa planta De remedio Que vos tenés Y yo dije Remedio Medicina Claro Remedio Sí La planta es un remedio Y tan asociada El remedio es jarabe Y bueno Pero yo que preparo Y preparo jarabes Cuando vos hacés una reducción Con una planta Es un jarabe también Entonces Se te empieza a abrir la mente A eso Y ahí Como Donde más se hace presente Ese concepto Que yo decía Como de ancestralidad Porque ahí es donde Vos lo estás trayendo acá Y lo estás poniendo en práctica No sé Yo agradezco La verdad La posibilidad De tener Como esta vida Así Que me permite Conectarme Con esta naturaleza Y bueno Espero que se multiplique Ese es mi objetivo Cuando hago por ejemplo Las caminatas De reconocimiento de flora No es Una cuestión Digamos De moda Saberse los nombres De todas las plantas Si bien un poquito Puede estar sucediendo eso Lo que yo Apoyo No es esa moda Sino Que a través De esta curiosidad Que te despierta la moda Vos puedas saber De qué se trata Lo que tenés a tu alrededor Y puedas darle Valor a esta biodiversidad Y que deje de ser un lobby Y una propaganda política Cuidar la naturaleza Sino que Empiece todo Digamos cuidando Mi propia naturaleza Y después la que está a mi alrededor Y conociéndola Porque si vos no la conoces No le vas a dar importancia Y bueno Vi resultados Agus Vi resultados De mis caminatas Los veo O sea La gente que realizó caminatas Conmigo Nos metemos a lugares Y dicen Pero acá no hay nada Y después no se quieren ir De esa nada En ese supuesto vacío De edificios Luces Y cables Por el cielo En ese supuesto vacío En donde solamente Se ve el sol Desde que sale Hasta que se va Ahí está todo Esas caminatas Que yo realizo Un poco son para Aprender a mirar Y aprender a percibir Lo que hay a tu alrededor Escuchar los pajaritos Ver a donde van Descubrir De que se alimentan Que es lo que hay acá Que yo puedo usar Como alimento Plantas comestibles Dicen Bueno ¿Cuáles son las plantas comestibles? ¿Cómo las uso? ¿De qué forma? ¿Me puedo alimentar solamente de plantas? ¿Qué pasa si no como al mediodía? Bueno Son un montón de preguntas Que uno se empieza a hacer Cuando descubres que la vida No es eso que te dijeron Te despertás Desayunás Almorzás Merendás Cenás Te vas a dormir ¿No? Y entre todo eso Trabajás Sacrificate Sacrificate Si alguien en la vida Ya somos alguien en la vida Solo bueno Tenemos que identificarnos Así como Identificamos Y una huertita Por acá Unos bancales Unos plantines Allá al fondo Unos patos Unos patos Unas ovejas Unas gallinas Por acá Por acá Creo que ahí veo conejos También Y unas perdices Ahí al lado del árbol Hay un par de perdices Y en esas jaulitas Unos conejos Después unos chanchitos Tenemos por acá La mamá chancho La mamá chancho Un chiquero acá Más atrás Más atrás Ahí veo que tienen vacas Ahí también vemos los caballos Y bueno Y bueno Luego del tizado O cardado Que se basa en Ir desmenuzando La lana Para que quede lo más suelta posible Y a su vez Y a su vez ir sacando Todas las partecitas Indeseables Como jaquitas de oveja Pastos Y una vez armado el cadejo Que es lo que les mostré Que estaba haciendo sol Anteriormente Donde queda una especie De hilo desarmado Donde vamos soltando la lana Y haciendo una especie De hilo desarmado Llegaba el momento de hilar Y para esto Utilizaríamos Una técnica Ancestral Tradicional Basada en la utilización Del uso Acá pueden ver Que sol Ya tenía armado El cadejo Esa especie De hilo desarmado Y lo iba enrollando Con el uso Armando así El producto final Con el que luego Se pueden tejer Diversas Prendas Este tipo de hilado También lleva Su concentración Paciencia Y meditación Si bien esto parece Un proceso Arduo Entender que Todo lleva un proceso Realmente nos conecta Con todo Nos conecta con la tierra Nos conecta con lo que llevamos puesto Nos enseña a valorar El trabajo de los demás Y realmente Agradezco muchísimo Que Vanny Nos haya brindado Este espacio Para aprender Y recuperar Algo tan importante Como el hilado Tradicional Obviamente Luego tendremos La rueca Que Vanny También sabe Hilar con rueca Y esa va a ser Una asignatura Pendiente Para un próximo capítulo Si bien la técnica básica Es bastante fácil De aprender Perfeccionar Que el hilo Quede con esa calidad Con la que lo deja Vanny Lleva varios años Y luego Llegó El momento Que todos Estábamos esperando Sobre todo yo Empanadas Al disco Algunas otras Comidas Y realmente Todo estaba Muy rico Llegó el momento De conversar Asimilar Lo que habíamos Aprendido Durante el día Y así Concluyó Una excelente Jornada De aprendizaje Si la quieren encontrar A Vanny Pueden pasar Por Yacanto De Calamuchita Porque hay dos Yacantos En Córdoba No se vayan Atrás de la sierra Que ya no estoy más allá Claro No está más allá Está acá en el valle De Calamuchita En Yacanto De Calamuchita Y la encuentran En la feria Bueno En las redes Soy Yuyo Sí Entre las piedras Entre las piedras Escondida en la higuera Pero bueno A Vanny la pueden encontrar Acá en Yacanto Que aparte Para mí es Vanny es famosa Bueno En el pueblo me conocen Porque ya sé mucho Que vivo acá Así que sí En realidad Si pasan por la casilla De turismo Y preguntan por mí Ahí les pasan mis datos Y si no Bueno Ponen Vanny La Finzi O soy Yuyo En Instagram O en Facebook O en Google O en YouTube O en Google